Los saludo con mucho cariño. En unas horas tomaré posesión como presidenta municipal de Veracruz. Hoy se ha confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal que ganamos limpiamente las elecciones. Ha sido un largo camino. Quiero compartir con todos ustedes y con sus familias nuestra felicidad y decirles nuevamente gracias, gracias por su confianza. Todos queríamos que terminara ya esta etapa de demandas y debates para arrancar con unidad y fuerza la tarea de gobierno y así lo haremos. Sé cuáles son los anhelos y esperanzas de los veracruzanos y dedicaré mi tiempo y mi vida a llevarlos a la realidad. Les pido que sigamos unidos, que nada nos divida. La elección ya pasó. Hoy ya no es un asunto de elecciones y colores. Es un tema de todos. Antes que militantes de uno u otro partido, somos veracruzanas y veracruzanos. Vayamos juntos a construir un mejor Veracruz. Aquí estoy. Con todo el ánimo, con toda la emoción, con toda la pasión, ¡arrancamos!